¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Soy el maestro internacional Michael Rajal y si sois nuevos a este canal, pues aquí vais a poder ver muchos vídeos de ajedrez de diferentes tipos y formatos. Hoy tenemos la partida del mes de mayo en colaboración con chess.com y la partida que he elegido para este mes es una partida en formato miniatura, que sé que a muchos de vosotros os gusta mucho y sabéis que en este formato de vez en cuando os planteo para que vosotros intentáis elegir la jugada del vencedor. Vamos a ver una partida que se jugó en el Campeonato de Equipos de Francia que se está jugando estos días, el Top 12 que le llaman que tuve ocasión de jugar en este campeonato en el año 2006 si no recuerdo mal y fue una experiencia, pues como os podéis imaginar, inovidable. En esta partida tenemos con las piezas blancas al gran maestro ruso Vladimir Malakov y con las piezas negras tenemos a otro gran maestro ruso Efimov. La partida, como os digo, miniatura donde vamos a concentrarnos en entender y aprender el juego de las piezas blancas. Antes de comenzar, deciros que Vladimir Malakov es un gran maestro ruso muy fuerte tiene 2.670 puntos de rating o sea, muy muy bueno o sea, entre los 100 mejores del mundo diría incluso entre los 50 mejores del mundo, más o menos Nació en el 1980 así que tiene 38 años y además de ser gran maestro es un físico nuclear así que poca broma con Malakov alguien que es capaz de ser un jugador de élite de ajedrez y además físico nuclear pues ya dice mucho de sus capacidades fue miembro del equipo ruso que ganó el campeonato del mundo en el 2009 y además fue medalla de oro en el cuarto tablero en aquel entonces y también ha sido subcampeón de Europa dos veces en el 2003 y en el 2009 entre muchos de sus otros logros ajedrez físicos curiosamente en el 2003 recordaréis algunos él fue el que tuvo el incidente con Zurab Azmar Vashvili que fue el ganador Azmar Vashvili en su partida tocó una pieza y luego cambió su jugada lo cual va en contra de las reglas de ajedrez Malakov se quedó en shock y no reclamó y Azmar Vashvili al final fue vencedor en ese torneo así que aquí ya tenemos un poco más de información sobre Vladimir Malakov vamos allá Vladimir juega en el equipo francés del Mets y en esta partida contra el gran maestro Efimov que tiene 2.500 puntos de elo abre con caballo f3 la apertura reti y continúa con c4 y contra d5 juega e3 protegiendo el peón bien me he fijado que en los últimos años Malakov sigue estando bastante activo pero esencialmente solo juega competiciones por equipos juega en la liga rusa en la liga francesa en la liga arcovata en la liga turca juega en la liga china así que compite en varias ligas lo que le permite pues viajar jugar mantener su pasión por la ajedrez y encima ganarse unos dinitos ¿verdad? pero ya no está tan activo en campeonatos más oficiales y esto es una cosa muy frecuente entre los jugadores diríamos veteranos entre 2.600 y 2.700 han llegado a un punto en sus carreras que llegar más arriba les es muy difícil pero siguen pudiendo jugar algunas partidas de liga alrededor del mundo porque como debéis saber a diferencia de otros deportes en ajedrez sí que podéis jugar sí que se puede jugar con equipos de varios países entonces este tipo de jugador sólido va a tener un repertorio pues muy parecido a lo que hacía antes aronean caballo F3 y C4 doble fianchetto E3 y B3 con blancas buscando la ligera ventaja y si el negro se equivoca aprovecharte aprovecharse de eso es un estilo de juego muy muy ruso bien C6 el negro juega sistema sistema eslavas B3 fianchetto de reti caballo F6 alfil B2 caballo BD7 todo muy muy estándar aquí hay varias maneras de jugar muchos jugadores simplemente juegan alfil E2 aquí y continúan desarrollando y otro grupo de jugadores entre los cuales está Malakoff ya opta por coger el centro con D4 aquí hay un momento interesante porque muchos jugadores aquí juegan alfil D6 que en mi opinión es la mejor jugada ya que después de enroque y dama E7 el negro intentará jugar con E5 yo creo que este es el plan más activo y desde luego si yo jugara con negas es la que yo haría pero el retrasar el desarrollo del caballo permite mayor control sobre la casilla E5 y por tanto el blanco puede jugar alfil D3 enroque enroque y si el negro intenta dama E7 el blanco puede ir con caballo E5 y fijaros que el alfil aquí protege esa casilla es un orden de jugadas muy muy interesante que de hecho tengo intención de aplicar B6 caballo BD2 alfil B7 y ahora el blanco puede hacer un plan muy típico que es caballo E5 y continuar con F4 haciendo una estructura donde tenemos los arfiles de Horwitz se llaman así y el caballo N5 que es el caballo de Pillsbury y esto suele ser el preludio a un ataque en el flanco de rey con torre F3 y torre H3 estoy seguro que muchos de vosotros habréis visto o incluso jugáis esta forma de desarrollo bien en nuestra partida después de D4 el negro jugó B6 alfil D3 alfil B7 en Roque y solo ahora cuando el negro juega alfil E7 en lugar de alfil D6 y por tanto ya no hay riesgo de que el negro intente E5 solo ahora Malakoff juega caballo C3 porque prefiere que el caballo esté en su casilla más activa y el negro no plantea la amenaza de E5 torre C8 dama E2 dama C7 ambos jugadores desarrollando piezas torre D1 y en Roque bien en una partida anterior otro gran maestro ruso con un estilo similar Jakobenko 2730 jugó aquí su rival jugó dama B8 y él jugó con caballo E5 en Roque y F4 iniciando el ataque de Pilsbury G6 y alfil B1 y estos alfiles aquí una vez que la torre está desarrollado está muy bien situado están muy lejos de las piezas negras pero ejercen como veremos en esta partida acción decisiva sobre el enroque de las negras por tanto acordaros bien la colocación de los alfiles en B1 y B2 regresamos la partida después del negro jugó en Roque el blanco aquí optó por jugar E4 abriendo la posición también era interesante jugar caballo E5 con ideas similares a lo que hemos visto antes E4 peón por peón caballo por peón y aquí el negro debió haber jugado debió haber jugado caballo por caballo dama por caballo F6 y el blanco hubiera jugado aquí dama H4 una posición muy activa con cierto ataque sobre la posición de las negras pero con todo por jugar aún en lugar de esto jugó torre F de 8 y esta jugada es un error y ahora os traslado la primera de las preguntas de hoy juegan las blancas después de torre F de 8 que insisto es un error como vosotros jugaréis esta posición os toca jugar podéis pausar el vídeo y elegir vuestra jugada ya la habéis elegido espero que algunos de vosotros hayáis visto la opción caballo G5 muy buena jugada admiración porque no solo aporta una pieza más al ataque sino que introduce las amenazas de caballo por F7 y caballo por E6 como veremos después son amenazas muy fuertes el negro reconoció su error y retiró su arfil su torre a F8 pero si hubiera jugado C5 que era la jugada complementaria a torre F de 8 entonces viene un sacrificio fijaros bien caballo por F7 rey por F7 caballo G5 jaque rey E8 dama por E6 amenazando mate en F7 ya tenemos dos peones por la pieza y un fuerte ataque caballo F8 impediría este mate por la escapatoria pero después de rey D7 el arfil va por F5 y la partida está perdida la siguiente jugada será D por C5 abriendo abriendo aquí la posición de la torre contra el rey y la partida está perdida por tanto caballo EG5 con amenazas muy serias sobre estas dos casillas el negro juega torre F8 y aquí se nota el estilo ruso de juego porque en esta posición Malakoff tranquilamente retira el arfil que sabemos que es la jugada correcta porque junta los arfiles lejos de las piezas negras permite el posible paso de la torre ahora por algún motivo no me deja hacerlo hasta H3 porque vacía libera la casilla de 3 y también permite en algunas líneas montar la máquina sobre H7 así que una jugada excelente sin embargo había otra opción que estoy seguro que Malakoff calculó que era caballo por E6 F por E6 dama por E6 entonces ahora si torre F7 para proteger el alfil caballo G5 gana la partida pero hay una línea que quizás Malakoff no veía claro que es la siguiente rey H8 recuperamos la pieza pero nos ataca la dama y la dama tiene que irse ahora al flanco de dama donde está muy lejos del flanco del rey y aquí el negro puede jugar caballo G4 creando algunas amenazas como por ejemplo torre por caballo o bien C5 cerrando la dama y abriéndola al fil si ponéis esta posición en el módulo veréis que el módulo da ventaja decisiva del blanco no se cree nada el blanco se defiende del ataque y se queda con dos penes de más pero yo puedo perfectamente entender a Malakoff mirando esta posición en su cabeza y ver que el rival tiene un total de 5 piezas atacando a su rey que no está muy bien defendido y la dama fuera del juego y es probable que pensara para qué voy a meterme en estas complicaciones que no sé qué me van a acabar cuando tranquilamente puedo jugar al fil B1 y continuar mi ataque y esta es una decisión muy práctica y me gusta mucho a veces es mejor no hacer una jugada que puede ser correcta pero tú no lo sabes implica complicaciones aunque luego el módulo diga que es la mejor jugada y hacer otra jugada que tú sabes que es correcta que es estándar que es un patrón conocido y te permite desarrollar el ataque sin problemas esto es una decisión muy buena muy práctica y muy rusa bien su rival jugó al fil de 6 aquí otra vez tenemos la misma decisión el negro ataca el peón de H2 aunque está defendido pero si dejamos el caballo en F3 no podemos pasar la torre por tanto ¿qué jugarías con blancas aquí? pensar un momentito bueno estoy seguro que algunos de vosotros habréis optado por jugar G3 que es una jugada correcta aunque un tanto pasiva y yo creo que este es el único mini error de Malakoff en la partida una jugada muy potente hubiera sido caballo E5 pero Malakoff no la hizo porque después de H6 él no quiere retirar el caballo a F3 pero aquí el ordenador sugiere una jugada buenísima muy difícil de ver que es F4 otro patrón para nuestra colección y la idea es que cuando se coma el caballo comemos el peón y el caballo no tiene donde ir porque ahora estamos con el alfil con la dama y con el paso de la torre por la tercera es un ataque muy muy fuerte a cambio de la pieza y de hecho decisivo por ejemplo si caballo E8 el ordenador sugiere caballo G4 como mejor jugada pero también aquí hay otras jugadas como torre F3 y torre H3 que son decisivas el ordenador de hecho sugiere caballo G4 C5 torre D3 pasando la torre peón por peón y torre H3 y podéis ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas atacando el enroque obviamente aquí va a salir un ataque de mate el negro defiende con G6 ante la amenaza al alfil H7 primer sacrificio entrada con la dama entrada con el alfil y ya se acaba totalmente la partida fijaros que el negro está totalmente abierto por tanto si habéis elegido caballo E5 con la idea de F4 muy bien bien G3 aquí el negro tuvo su oportunidad de romper con G5 C5 pero no lo hizo porque probablemente calculó la siguiente variante peón por peón alfil por peón torre por caballo buena si ahora caballo por entramos con el alfil por H7 por tanto tiene que tomar de dama alfil por F6 perdón G por F6 caballo por H7 y aquí el negro tenía que encontrar para poder jugar C5 tenía que ver con antelación que en esta posición tenía rey G7 y la idea es que a caballo por torre tiene dama C6 atacando el caballo y atacando el caballo de F3 una variante súper larga con jugadas defensivas muy complicadas de ver por tanto es natural que él no viera esta jugada en lugar de esto jugó G6 el blanco jugó caballo E5 creando nuevas amenazas al enroque el negro jugó torre C8 intentando defender torre F1 es muy normal aquí una jugada muy natural pero el blanco optó por jugar H4 que me gusta mucho aportando otra pieza al ataque ahora sí el negro rompe con C5 pero ahora viene una combinación muy bonita caballo por D7 caballo por D7 y D5 y aquí el negro no tenía más remedio que cerrar la posición con E5 y aunque el blanco con H5 sigue teniendo un ataque muy fuerte creo que la partida aún es jugable en lugar de esto el negro jugó E por D5 pensó bueno pues ya de paso atacó la dama en E2 y ahora me gustaría que pausarías la posición y a ver si sois capaces de encontrar una jugada totalmente decisiva para las blancas y si la encontráis dejádmelo aquí abajo en comentarios y así sabré cómo estamos de fuertes en esta partida vamos a jugar aquí en el tablero de Chess.com juegan blancas y ganan ¿la veis? sí patrones de mate dos arfiles un caballo en G5 y la dama a punto de llegar ¿la habéis visto? sí claro que sí la habéis visto dama H5 fantástico y Efimov se quedó apabullado y optó por el abandono fijaros esto se llama el mate de Blackburn la amenaza de mate es dama por H7 que es imparable caballo F6 al fin por F6 y lo que ocurre en este mate es que si el negro come la dama tenemos al fin por H7 jaque mate memorizar este patrón de mate al fin H7 protegido por el caballo el otro al fin quitando las casillas de escapatoria y la torre encerrada en F8 este es el mate de Blackburn no sale mucho pero cuando sale sin duda es una de las jugadas y patrones de mate más bonitos que hay pues ya veis el físico nuclear cómo se las gasta cuando le sale una buena partida hemos aprendido mucho en esta partida cómo jugar el fianchetto con B2 B3 y caballo F3 sistema de reti cómo jugar con blancas dependiendo de cómo nos juega el negro con caballo F5 y F4 o con alfil B1 y pasar la torre por la tercera ideas de ataque el mate de Blackburn ideas defensivas a las negras que podría haber sacrificado la calidad en F8 y luego buscar contrajuego es decir una partida corta pero tremendamente completa y por eso lo he elegido como partida del mes así que muchas gracias a Chess.com por darme la oportunidad de hacer esta partida con su colaboración y a todos vosotros mucho ajedrez seguir jugando y si no estáis escritos en Chess.com acordaros que ahora los socios de Diamante tenéis cada semana los vídeos de Luisón y los míos mismos con los finales de finales sorprendentes que creo que mañana sale el tercero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!